Un misterioso fenómeno tiene intrigada a la comunidad científica. Se trata de una señal, una señal de radio proveniente de otra galaxia que se repite cada 16 días. Aunque algunos creen que puede tratarse de energía que emite algún cuerpo celestial, otros piensan que es algo o alguien tratando de comunicarse con nosotros. Diana Rincón investigó. Una misteriosa señal de radio en el espacio llega a la Tierra cada 16 días exactamente. Los científicos tienen un catálogo de 110 emisiones de radio veloces, pero esta en particular es distinta a todas las demás, porque esta tiene un ciclo muy preciso que se interrumpe cada 16 días y vuelve y comienza. O sea, eso no se había visto en las otras emisiones de radio. El experto en astronomía Germán Puerta dice que la señal emite dos pulsos cada hora durante cuatro días, pero es interrumpida y permanece en silencio durante 12 días y luego vuelve a empezar. Pero algo interrumpe el pulso. Es como si fuera algo que orbitara el objeto radiante e interrumpiera el pulso. Gracias. 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 Gracias.